Sobre las brasas están las semillas de pepitoria, la especie principal que da vida a un ancestral plato de origen indígena, el pepian. Los chiles y los tomates completan sus ingredientes originales de la herencia maya cacchiquel, una etnia que ocupaba Chimaltenango, al oeste de Guatemala, durante la época prehispánica. Pero desde la colonia se incorporaron elementos como la cebolla, el ajo y el ajonjolí. Mezclados, estos ingredientes forman una salsa rojiza y oscura, a la que se le añaden pan, tortillas de maíz, zanahorias, papas y carne, para formar el guiso que se sirve con arroz. En el mercado central de la capital, Elsa lo prepara con orgullo desde hace 25 años. Pero el pepian no es solo un plato tradicional popular. También se lo sirve en las grandes ocasiones y en los mejores restaurantes. Su preparación varía según la región donde se cocine. El pepian fue declarado en 2007 Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, símbolo de un importante legado del pueblo maya que está presente en la vida cotidiana de los guatemaltecos, 42% de ellos indígenas.